¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a jugar el mazo de 5 colores de rampeo, podríamos llamarlo Domain, por el concepto de cuantas más tierras básicas tienes, más tipos de tierras básicas tienes en mesa, mejores son tus cartas, pero bueno, es un mazo que mola mucho, mola mucho porque juegas grandes pinos, como son el caso de Atraxa, que te da una ventaja de cartas ridícula, aparte de que es un 7-7, vuela, vigilancia, toque mortal, vínculo vital, que gana muchas partidas el solito, y jugar otros pinos gordos como es el caso de Tali, que te va a dar dos cartas del top del mazo de cada jugador, las vas a poder jugar. Por cierto, no todos son pinos, porque por ejemplo esta migración de la manada, que aunque puede ponerte 5 tokens 3-3, que también es una locura, la idea es jugarla en el segundo turno para buscarte las tierras que vayas necesitando, necesitas las 5 tipos de tierras básicas, y necesitas los 5 tipos de tierras básicas básicamente por la inmovilización de las líneas místicas, que es el concepto más Domain que lleva el mazo en sí, que te va a dar un anillo del olvido instantáneo por un mana blanco, lo cual es una carta excepcional, como prácticamente único removal del mazo realmente, o sea, llevamos esto y llevamos un par de copias de confinamiento temporal contra mazos rápidos y agresivos, y es por eso que os iba a decir que este mazo yo no lo recomiendo actualmente para Magic Arena, al menos para Best of One, para el mejor de una partida, porque si os haré un mazo monored agro y no salís vosotros, es que os van a comer antes de que podáis hacer prácticamente nada, ¿no? Así que no es lo más recomendado del mundo ahora mismo. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que intentar jugar rápido las cartas, ¿no? Por eso nos aceleramos un poquito, sí, tenemos suerte con los numerosos viajes de Azusa, buscamos tierras con migración de la manada, buscamos tierras con aplastador arbustivo para ponerlas en juego y acelerarnos, y sobre todo la invasión de Zendikar. Y por cierto, tenemos una criatura que es muy versátil en este mazo, que es el Arcángel de Reina, al cual llevamos ni más o menos que cuatro copias, y la idea es jugarlo por seis de maná, doble blanco, rojo y negro, ¿vale? Para hacer cuatro puntos de daño repartidos de dos en dos, como tú quieras, entre cualquier objetivo o número de objetivos, y ganar esas vidas que también son muy, muy relevantes. O sea, tienes este, lo vamos a llamar removal también, ¿vale?, añadido, aparte de criatura de coste alto, que te da esas viditas que te pueden hacer aguantar contra todos los mazos, y por sí mismo es un 3-4 Vuela Vínculo Vidal, se puede jugar por coste 4 contra una Monored Agro, y te puede llegar a salvar, ¿no? Lo vamos a poner aquí entre los pinos gordos, porque realmente la idea es jugarlo de coste 6, que no lo he dicho antes, y la L-Snon, que se lleva, porque es un 4-7 Vigilancia, porque impide que se disparen las habilidades de entrar en juego del rival, pero sobre todo para disparar dos veces las tuyas, ¿no? Para disparar dos veces el Arcángel de la Ira, ¿vale?, con esta L-Snon, que dispara dos veces las habilidades tuyas, o dos veces Etali, o dos veces Atraxa, o lo que sea. Y, por cierto, de Removall, también digamos que no lo había dicho, me saltan los Removalls. Removall masivo, tres copias de Caída Solar, que es una ira de dios de coste 5, pero con una ventaja, así que al menos compensa que el coste sea 5 en lugar de 4, ¿no?, porque te pones a esa incubadora, ¿no? Así que, bien, hemos comentado todo, ¿no? Ya está, lo he querido decir muy rápido, no comento las tierras, ¿vale?, porque las tierras son un cacao, ya vas, claro, pues al menos una tierra básica de cada tipo que hay para poder buscarte las y ponerlas en juego, luego un montón de tierras dobles y, sobre todo, las triples, porque las triples cuentan como tipo de tierra básica, aunque no sean tierras básicas. La idea sería, en el segundo turno, tener dos tierras de estas, que tienen los cinco tipos de tierra básica, y poder jugar por un solo mar a blanco la inmobrición de las niñas místicas. Ese es el sueño, ¿vale? Bueno, entonces, aunque digáis, ah, pues tienes mucho Removall, al final tienes más de lo que decías, no es para tanto, o sea, no es suficiente. Muchas veces esto no puedes jugarlo, esto cuesta 5, esto cuesta doble blanco, que a veces es un problema también, o sea, no es nada fácil. Bueno, ya sabéis, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y ahora vamos a jugarlo, y vamos a ver qué tal nos va con él. Es un mazo que me gusta, la verdad es que es muy bonito, es muy divertido jugar a Thalys y a Traxas, pero es un mazo muy inadecuado, yo creo, para el mejor de una partida en Magic Arena, porque todo el mundo está jugando muy rápido, y al jugar tan rápido está prácticamente imposible ganar partidas. Pero si tienes la suerte de tu lado, y sales todas las partidas, saliendo, el mazo mejora mucho, claro, lógicamente, como siempre, esto es así. Si sales, tienes opciones. Vale, vamos a ver, primera mano, con los 5 colores, y encima salimos nosotros. Es casi, casi de las mejores manos que podemos robar, así que nos la vamos a quedar. Vamos a hacer tercer turno aplastador arbustivo, seguramente. Vamos a tener, vale, importante os digo, buscad tener maná blanco enderezado en el segundo turno, por si os robáis la inmovilización de la línea de Místicas. Y aquí, ahora está clarísimo. Juego tierra enderezada para hacer los numerosos viajes de Azusa, y poder, es que se robó, lo ha cambiado todo, poder jugar otra tierra de turno este turno. Si robásemos tierra, sería la mejor salida posible del mazo. Vale, el rival juega rojo-negro-yunt, o roja-negra puede ser solamente con cosechador de mor de sangre, ganamos 3 vidas, tenemos dos opciones, o hacer la migración de la manada y buscarnos una tierra más, o jugar el aplastador arbustivo y no encontrar tierra este turno. Vamos a hacer el aplastador arbustivo, con el cual nos vamos a buscar un bosque. Afortunadamente, sabéis una cosa, el mazo del rival parece que es un mazo lento, nos va a dar tiempo a poder intentar ganar la partida. Y el siguiente turno, ahora podemos hacer la migración, buscarnos otra tierra más, y poder jugar el aplastador arbustivo. Es un muy buen turno para nosotros. Doble jugada en este mazo es muy, muy bueno. O podemos hacer migración de la manada y empezar a atacar con el aplastador arbustivo, también sería una posibilidad. Si robamos tierra al rival, a ver, busca tierra en comunión con los espíritus, pues sí es yunt, no es roja-negra, estaba yo pensando, a lo mejor es roja-negra y lleva esta tierra para tener toda el manada posible, pero no, no, es de tres colores, qué raro, ¿no? Triple color, yunt, vale, entonces. Lo más inteligente es hacer esto, seguir profundizando en el mazo, buscamos una tierra, ¿qué tierra? Pues una llanura para tener doble blanco, que el mazo lo necesita. ¿Vale? No me he equivocado, por un momento he pensado que no me quedaba el doble verde, sí, sí, las dos tierras triples que hemos jugado son de doble verde. Aplastador arbustivo, que nos lleva a tener seis tierras, y de hecho el siguiente turno, si robásemos tierra enderezada, podríamos llegar a jugar a Traxa. Venga, pues una montaña. Aquí ya da un poco igual, bueno, sí, la doble montaña también la necesitamos, el doble rojo, para poder jugar a Etali. Si robamos tierra enderezada, podemos hacer a Trax el siguiente turno. Vale, nos mata el único bicho con el cual podíamos atacar, y el rival juega un archidemonio del Dross, no me lo esperaba, la verdad. No hemos robado tierra, qué rabia, pero sí que hemos robado esta invasión de Zendikar. No podemos atacar, no pasa nada. Y buscamos montaña... Espérate, nos faltaba el color azul todavía, que me acabo de dar cuenta. ¿Nos ha faltado el color azul todo el rato? Sí, sí. ¿Nos ha faltado el color azul todo el rato? Aquí podríamos hacer a Aplastador arbustivo y atacar la invasión de Zendikar. Yo diría que posiblemente no merece la pena cambiar una carta por otra. Así que nos quedamos bloqueando con las dos. Además, así podemos bloquear al Cosechador de Mordesangre, si hace falta. Porque me imagino que nos va a matar uno, si no los dos Aplastadores arbustivos. Ojo que pega de 6 en 6. Hombre, Atraxa está bastante bien. Ojo, Etali también está bastante bien. De hecho, ¿qué hacemos? Etali o Atraxa, ¿qué creéis? Con Etali podemos encontrar un Remóval y matar estos demonios. Es que Atraxa, si nos la mata, nos quedamos un poco como estábamos. Ese es el problema. Es por ello que voy a votar por Etali, a ver si salen anticriaturas. O suyos o míos. Y también con Etali puedes enlazar otra Atraxa u otro Etali o vete a saber qué, ¿no? ¿Vale? Que ha salido por su parte. Un mandato de Higgs no está mal. Invasión de Zendikar por nuestra parte. Mandato de Higgs por la suya. Vale, entonces... Yo creo que le vamos a hacer sacrificar uno de los demonios, ¿verdad? Y dos contadores más uno más uno y vínculo vital sobre un aplastador arbustivo. Y al menos así ganamos unas pocas vidillas. ¿Vale? Sacrifica el que estaba girado, lógicamente. Y ahora la cuestión es si le atacamos a él o atacamos a la invasión de Zendikar. Yo creo que es más divertido atacar a la invasión de Zendikar, ¿verdad? Ya no nos quedan tierras básicas. Así que ya la invasión de Zendikar que nos queda en mano ya no sirve para nada. Vale. Como digo, yo creo que es más divertido, ¿verdad? O sea, la partida no la vamos a ganar por pegarle de 6 ahora o perder. Así que lo único que me preocupa un poco es que nos quedan... Bueno, hemos subido a 20 vidas, claro. Esa es la parte positiva. No, esto tampoco sirve. Esto ya no sirve. No buscas tierras básicas porque no nos quedan tierras básicas. Lo único para ganar 3 vidas nos puede servir la migración. Así que no la vamos a jugar para poner los tokens, si acaso. Tenemos un ataque... Pero bueno, ha jugado 3 archidemonios, ¿eh? Nos podría llegar a ganar por culpa de los archidemonios. Quizás esto para ganar 3 vidas bajamos a 14... Le queda una carta en mano. Hombre, si no... Si justo la carta que le queda en mano es una anticriatura si nos mata a Traxa... Pues nos pastidia un poco. Vamos con la Traxa. Y nos mata... Vale, bien, no pasa nada. Ah, bueno, por las vidas que nos hace perder, claro. Si hacemos caída solar ganamos la partida. Atacamos con todo, con lo cual ya le estamos indicando al rival que viene el remo al masivo. Hemos tenido mucha suerte con este emparajamiento porque es la partida más fácil posible para nosotros. O sea, básicamente el rival no puede ganarnos porque es un mazo lento, ¿no? Y como veis, si nos das tiempo... Si nos da tiempo y nos deja hacer lo que nosotros queramos no tiene ninguna posibilidad, ¿no? ¿Cuánto mana nos queda? 3 y 2, 5. 3 y 2, 5. Pues nada. No he querido jugar a Traxa porque me olía la anticriatura si lo mismo perdíamos la partida por culpa de ese Atraxa. Le quedan 5 de vida, ¿eh? Tampoco son muchas vidas. Se descarga un cosecho de ritmos de sangre, ¿de acuerdo? Vamos a poner un 5-5 que es letal, por cierto, ahora la incubadora. Sigue buscando, sigue buscando. Le quedan 4 manás. O sea, es difícil que encuentre una respuesta a la situación actual de la mesa. Y un matón amenazante. No está mal. No está mal, pero tiene que haber hecho un bloquear. Así que no le sirve tampoco. Ahora sí. ¿Qué tenemos por aquí? Está igual, ¿verdad? Arcángel de la Ira y unos cultivos de estos que vendrán enderezados. Ya sé que haber pillado tierra tampoco es que sea la bomba. Espera, me he dejado alguna carta sin jugar, ¿verdad? Era para hacer Arcángel de la Ira y ganar dos vidas. Me he dejado alguna carta sin pillar, ¿verdad? Tierra, criatura, no he cogido el conjuro. Ah, se me ha ido la olla. O sea, ahí ya estaba ganada la partida, ¿vale? He pillado las dos cartas que he visto que me apetecía pillar y no he cogido el resto. Había un conjuro, había un conjuro, claro. Había una caída solar que no he pillado con Atraxa. No había nada más, ¿verdad? No había ninguna otra carta que pudiésemos coger aparte del conjuro. Ah, había una batalla también. Lo que pasa es que la batalla que había no valía para nada. No teníamos más tierras en el mazo. Así que ya da igual, da igual. He cogido lo único que me he dejado sin pillar. Efectivamente, sí, sí, que es el conjuro, eso sí. Bueno, hemos tenido mucha suerte en la primera partida. Es que era el emparejamiento perfecto para nosotros. Ahora veis, esto ya va a cambiar. Esta partida es una derrota, seguro. Porque sale el rival y tenemos una mano lentísima. Si sale con un mazo rápido o agresivo, nos ha ganado, como os decía antes. Verde, blanco, rojo de primer turno. Para tener blanco el segundo turno, pero ahora no tenemos el azul. Nos pasa lo mismo de la partida anterior. Doble verde para asegurarnos poder hacer aplastar al bustivo el segundo turno. Oye, tenemos buena mano. Al final, si el rival sale lento, es una esper. Esper de control, en serio. Es una esper de control. Vamos a intentar conservar en mano la Boseiju para más adelante, por si puede ser útil. Y nos mata el aplastador al bustivo, lo cual nos da absolutamente igual. Buscamos la isla, que antes la partida anterior se me olvidó buscarla. No estoy muy acostumbrado a jugar este mazo, ya podéis ver. O sea, entre que llevo últimamente un tiempo sin jugar y que no es el mazo que más he jugado, puede que cometamos algunos fallos o que no lo juguemos perfecto. Vamos con la tierra, la voy a jugar y voy a jugarla antes de jugar la invasión de Zendikar. Pues tiene algo de paga uno más. Que no es el caso, ¿vale? Porque en el formato no lo hay, pero bueno, por si acaso. O al menos para hacerle girar más tierras a él. Y fijaos una cosa. Lo que nos queda... Ha entrado... ¿Vale? Vamos a buscar blanco y rojo. Para tener doble blanco y doble rojo ya en mesa. Ya tendríamos doble rojo con esto. Bueno, tendríamos triple rojo incluso. Doble blanco, ya tenemos triple blanco también, ahora que lo pienso. Y ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora es que tenemos tres cartas en mano que si entran son media partida. Y el rival va a tener que contrarrestarlas, las tres. Y alguna de las tres va a acabar entrando, ¿no? Y tarde o temprano además nos acabaremos robando otra. O sea que, uff, ¿veis? Es lo que pasa que... Vamos a empezar con esta. Hagamos el doble kicker rojo y negro para hacer la mayor cantidad de daño posible y tener una criatura que nos hace ganar ya vidas... No va a ser relevante porque su mazo es puro de control. Puro de control, o sea, solamente lleva anticriaturas, roba cartas y lo que no hemos visto todavía es ningún contrahechizo, pero los tendrá. Hacer desaparecer, lástima. Y ahora atraxa, atraxa, atraxa. Triple atraxa. Y cuando se gastan los atraxas, etalis. O más ángeles de estos, ¿no? Pero crees que se gastase el primer contrahechizo en el arcángel porque es mejor atraxa que nos va a dar una ventaja de cartas muy loca, ¿no? Le quedan cinco cartas en mano, tiene el robacartas... Esto no está ganado ni mucho menos. Le podríamos haber hecho cuatro daños a la invasión de Zendikar, por cierto, con el arcángel y así teníamos ya un 4-4 prisa para atacar. No ha jugado nada en su turno, por tanto se hace de noche, con lo cual va a mejorar mucho su mano, se quita un destrizar. Pues el snore me gusta. Me gusta mucho más que atraxa porque ahora está el snore, hace que las atraxas sean el doble de peligrosas. Hace que sus habilidades de entrar en juego no se disparen, si es que tiene alguna. Y hace que las mías se disparen dos veces. Además, se salta el... el hacer desaparecer, si es que tiene otro, ¿no? Disipar, ¿vale? Ahí sí que eso me ha gustado mucho, que se gaste un disipar en esta el snore. O bien tiene cuatro contrahechizos más en mano. Vamos con ello. Ha entrado, en serio. O sea, no pensé que fuese a entrar. Pues dame un etali, por favor. Antes que un arcángel, ¿no? Mejor etali. Dame una tierra triple de estas cualesquiera. Y venga, dame una invasión de Zendikar. Sí, está bien así. Etali por encima de arcángel, sí. Porque el etali nos va a dar dos cartas. O sea, es mucho mejor. Supongo que nos matará a Traxa fácilmente, digo yo. Tendrá remueval masivo, remueval directo. La pregunta es si atacamos a la invasión de Zendikar o la atacamos a él. Caída solar, ¿vale? Esta también es buena. Vamos a aprovechar que se ha girado por completo. Es que ya da igual. Es que juguemos lo que juguemos esta partida. La tenemos totalmente a nuestro favor. Vamos con Italia a ver qué sale. No miras que tienes un counter ahora. Ah, ya no va a hacer desaparecer, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Fiestas del ocaso para robar una carta, porque tenemos más cartas en mano que él. Aplastador arbustivo. Nos está fastidiando un poquito, ¿vale? Porque nos está impidiendo llegar a ganar la partida. Pero mira, voy a hacer el aplastador arbustivo. Perfecto. Entra, cuela. Vamos a vaciarnos el mazo de tierras básicas, básicamente, ahora. Otra invasión de Zendikar por aquí. Ahora ya sí que hemos vaciado por completo el mazo. Da igual, ¿no? Rojo o blanco, venga, va. Bueno, pone el token, bueno, pone la ficha de incubadora, si es un token, sí. Y roba cartas. Se está rehaciendo mucho, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya muchos de sus counters no van a valer contra nuestras cartas. Se descarta un Destrizar, ¿vale? Con el Celestus tiene 22 vidas, lo cual significa que tenemos que atacar unas poquitas veces para ganar esta partida. Se le ha olvidado activar esto, no tenía mana para activarlo, ¿no? Había girado por completo el mana. No juega hechizos, se hace de noche, pim, pam, todo el rollo, ¿vale? Tenemos 11 de mana, casi nos da para jugar 2 a Traxas de golpe. Yo creo que vamos a jugar la migración de la manada. Tenemos varias migraciones de la manada al final. Tenemos 35 cartas en el mazo todavía. Uy, esta es buena. Vamos a atacar a Inversion de Zendikar, a ver si nos deja. Una Emperatriz Errante, que no hace nada, ¿vale? Ah, pone el token. Pon el token. Nos subbloquea. Lo cual permitimos. Y yo diría que le vamos a matar a esa Emperatriz Errante con la inmovilización de las Niñas Místicas, ¿verdad? Le damos con la Traxa. Nos quedan 4 o 5, 5 manas enderezados. A ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Entra a Traxa, genial. Acabaremos ganando pegando con mi... Vaya partida, ¿eh? Vale, Arcángel. Arcángel o a Traxa, claro. Es que a Traxa siempre es buena. Inmovilización. Inmigración de la manada. Vale, entonces. Vamos a cargarnos esa Emperatriz Errante antes de que siga poniendo tokens o siendo pesada o siendo molesta o lo que sea. Nuestra fase principal. Un Negar ahí, ¿vale? Eso significa que le importa esa carta, que la quiere proteger. Venga, pues otra. Le quedan 2 manas. Puede tener otro contrahechizo. Vale, se le acabaron los contrahechizos ahí. Perfecto. Y nos sobran 2 de manas que voy a gastar en los numerosos viajes de Azusa para tener más adelante un 3-3 para poder atacar. Vale, nos quedan en el mazo 31 cartas. No creo que no vayamos a morir por mazo, pero es una cosa que merece la pena tener en cuenta. Tenemos un Etalia en el cementerio, una Traxa exiliada, tenemos una en mesa y otras 2 en mano. Tenemos ya todas las Traxas. Las migraciones. Tenemos 2. Y otras 2 en el mazo. Yo creo que al final acabaremos sobrepasando a nuestro oponente en algún momento, digo yo. No sé si tenía mana para convertir esto otra vez. No me he fijado mucho. Ya veis que no estoy muy atento a la partida. Vaya partida, va a durar media hora la partida. Va a ser un vídeo de una partida. Ah, no, hemos jugado antes otra, ¿verdad? Es la segunda esta. Tenemos los Ángeles también para acabar ganando la partida. Nos mata a Traxa one more time. Tiene removals masivos también. Pues tenemos triple caída solar nosotros que no estamos aprovechando para nada. Voy a intentar atacar a una invasión de Zendikar. Da un poco igual, la verdad. O sea, él puede bloquear con el token. No bloquea. Vale. Eso significa que tiene un removal masivo, ¿no? Al menos uno. Así que yo voy a jugar otra a Trax. Lo malo es que al final vamos a acabar descartándonos. Pero venga, va. A Traxa otra vez. Entra de nuevo. One more time. Me he podido crear las caídas solares. Vale. Queremos confinamiento temporal. Es el único encantamiento que nos puede interesar. Tierra. Y va. Nueve tierras. ¿En serio? Nueve tierras y un encantamiento. Increíble, no lo puedo creer. Vamos a ciclar esto. Las tierras están guay para ciclarlas, de hecho. A ver si robamos otra tierra más, ¿no? Aplastar al bustivo. Y nada más. Tenemos dos manas, ¿vale? Podríamos haber jugado esto para buscar más tierras. Pero prefiero quedarme la mano como win condition. Aquí lo malo es que él va a robar dos cartas buenas. Un removal masivo. Va a matar todo esto otra vez. Y otra vez a empezar. Se nos va a hacer un poco eterno, ¿no? El proceso. Puede que tenga algo contra encantamientos. Rompa la inmovilización. Recupere la emperatriz cerrante. Un poquito pesado. Y nos tenemos que descartar de una caída solar, por supuesto. Que nos sobran, pero bastante, bastante. Vale. Tiene cinco cartas en mano. Ahí le quedan 30 cartas en el mazo. A nosotros 27. Caída solar. Era evidente. Ya he tirado dos caídas solares, ¿no? Lo ponente si no recuerdo mal. Una, dos, tres. Ya han ido tres al cementerio. O sea, no le van a quedar ya muchas más. Así que yo creo que es el momento de empezar con las... Con las migraciones de la manada. ¿Puede que la contrar este? No, la contrar esta. Vale, perfecto. Me voy a conformar con ese... Más lluvia de recuerdos. Más ventaja de cartas para él. Pero yo me vuelvo que va a venir otra caída solar. O algún otro remodo al masivo. Porque si no, aquí es un ataque ya de 18. Se quedaría con seis de vida. Agana unas cuantas vidas con el Celestus. Y nos da turno, ¿vale? Perfecto. Se vuelve a hacer de noche. Gana vida, roba descarta. Le quedan 26 cartas en el mazo. A nosotros también nos quedan 26. Pero él va a seguir robando, robando. Y nosotros ya prácticamente, como hemos puesto ya las cuatro... Las tres ataxas nos queda la cuarta en mano. Ya no vamos a robar muchas más cartas. Ahí va. Adiós. Vale. Recupera la Emperatriz Arante con ese adiós. Le quedan cinco manás enderezados. Joga tierra de turno. Venga, voy a recuperarle un poquito de ventaja de cartas jugando esta Atraxa. A ver si la contraré está. No, la contraré está. Genial, menos mal. Tiene que ser todo crema. Todo lo que nos va a salir ahora, ¿eh? Vale. Esto tiene dos contadores, ¿de acuerdo? Entonces, con un Arcángel. Vale. Vale. Con un Arcángel pagando el Kicker dos veces. Le podemos matar el token y le podemos matar también la Emperatriz Arante si no lo contraré esta, el Arcángel. Posiblemente lo contraré este porque ha robado muchas cartas. ¿No? Vale, chachi. Entonces, volvemos a matar esa Emperatriz Arante. Y el token, la verdad, queda un poco igual. Pero se lo vamos a matar. Pues si no tiene contra hechizo a esta altura de partida, puede que tenga otro removal masivo, otro adiós o lo que sea. No voy a jugar la tierra, la vamos a ciclar para robar cartas. Nos quedan 18 cartas en el mazo y le quedan 22. Claro, también tiene removal individuales. Desgardo el vacío, ¿vale? Al final ganaremos esta partida, ¿eh? Ya veréis. Vale, extraer conocimiento nos dequea más a nosotros que a él, ¿no? Otra cartita. No jugó antes la carta esa. Esperemos que no... A ver, nosotros ya hemos gastado las cuatro taxas. Thalys teníamos dos en el mazo. Creo que queda uno en el mazo, pero debe estar por la parte de abajo porque lo hemos devuelto antes con Atraxa. Atraxa lo devuelve y no la autoriza, ¿no? Lo devuelve abajo y no barajas. Nos hace sacrificar el ángel, ¿vale? Al final ganaremos con migración de la manada. Es que si no ganamos con migración de la manada, no ganamos. Otro arcángel. Venga, vamos a meter los tokens en mesa. Si nos deja el oponente, nos sobran otros seis de maná, ¿vale? Y no voy a jugar nada más porque no nos hace falta. Vamos a ciclar esto a ver qué sale. Dieciséis cartas en el mazo. A él quedan veintiuna. Tierra de turno que vamos a jugar. Damos turno y en dos ataques ganamos, salvo que tenga un removal masivo. Dos cartas nuestras que podrían ser caídas solares. Una caída solares porque... No, no, no. Hemos robado nosotros las tres que lleva el mazo, creo. Y crea un token 1-1, ¿vale? Con el MIRREX que tenía por ahí el oponente. Lo cual es un blow... Ah, no lo bloquea. No lo bloquea. Solamente puede atacar. ¿Vale? ¿Nos da turno? ¿En serio? Vale, pues lo que tendría que haber pasado hace como 10 minutos, atacando dos veces con mis tokens... A lo mejor ocurre ahora. No está robando y descartando, si os dais cuenta, porque sabe que la partida puede acabar por mazo, ¿eh? Porque si no, habría robado y descartado con el celestus pagando 3. Y no lo ha hecho. Finiquetemos esto, por favor. Que se acabe ya. Vale, una emperatriz arante, no me importa. Nos mata un token, gana dos vidas, pero pegan muchísimo y le voy a matar con el arcángel de avir a la emperatriz arante para que no se quede viva. Que es molesta. Lo que tendría que haber ocurrido hace muchos, muchos turnos, al final ha ocurrido ahora. Que es la victoria esta, ¿no? Vale, lo dejamos a 14-13 de vida. Y vamos con esto también. Matamos a la emperatriz arante, dos daños más para él. Y ahora ya sí, casi, casi, casi ya la partida. Golpe al zanero, nadie lo vio venir. Vale, pues no ganaríamos en el siguiente ataque. Si tiene un antiquilatroso, si tiene algo. Vamos a ver. No nos quedan muchas win conditions, ¿eh? Vaya. Tiene que gastarse. Es nuestra esta inmovilización de las niñas místicas, no es suya. No creo que sea suya. Así que ya no somos letales el siguiente turno. Se va a quedar con uno de vida o dos o tres. Bueno, tampoco éramos letales con el Ceresctus. Pon el token 2-2, ¿de acuerdo? Para tener más bloqueadores. Podríamos haber jugado la inmigración de la manada, pero me daba miedo que tuviese otro remodel masivo y perdiésemos todo por la avaricia, ¿no? Cuidado, que no es por un contador de veneno, ¿eh? Vamos a ciclar antes de nada. Sirvamos un ángel, ganamos la partida, por cierto, porque matamos el token y le hacemos dos daños a él. Cosa que no ha ocurrido. Le atacamos a él con todo. Entre las vidas del Ceresctus, los bloqueos y esas cosas. Otra emperatriz errante. Bloquea, ¿vale? Podríamos hacer caída... No ha bloqueado. Podríamos hacer caída solar y pondríamos la ficha que la activaríamos al final de su turno. Sería 5-5. No sería suficiente por muy poquito. Vamos con otra migración. Y si no se topdequea justo otro remodel masivo que puede tener él, la partida ya ganaríamos el siguiente ataque. Carta es en el mazo 12 y él tiene 17. Vale, roba. Por primera vez en mucho tiempo activa el Ceresctus en su propia fase principal como en busca de la respuesta porque por fin ganamos. O sea, habríamos ganado hace 10-15 minutos. Lo siento mucho esta partida, la verdad. Por fin se ha puesto a robar ya tarde, ¿no? En líneas generales suele ser mejor opción robar que andar ahí dándole vueltas a ver si me quedo o no me quedo sin mazo, ¿no? Todavía le quedan 6 de mana, ¿eh? No, 5. 5. 3 y 2-5. Todavía le quedan 5 de mana. ¿Sabéis una cosa? Deberían inclinar un poquito más las tierras. Cuando ya están giradas, que se vea más claro cuáles están giradas y enderezadas. 3, 4, 5, sí. Sí, tienen el simbolito del tapeo, del giro y están un poquito torcidas pero un poquitito más podrían darles, ¿no? Que es como se juega en Magic. En Magic las cartas hay que girarlas por completo, es lo que dice la regla. De hecho, si no las giras por completo, un juez en Magic Real, Magic Físico, puede venir y regañarte. Pues nada, al final victoria contra dos partidas, contra dos mazor lentos, dos victorias muy fáciles. Pero fijaos que incluso siendo tan manco como soy, se ganan estas partidas. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!